Hace unas semanas atrás esto ocurría. Nació Bruna, un primero de febrero con 3 kilos 994. Con tan solo poquitos días de vida y recuperándome de la cesárea, tuvimos que encarar una mudanza. Por eso es que así conocíamos nuestro nuevo hogar que nos va a acompañar en los próximos tres años. Con Bruna y chiquitita y aprendiendo a hacer papás, empezamos a embalar todas las cosas que conformaban nuestro anterior hogar e inclusive la cocina que nos acompañó durante estos dos años de ciclo. De a poquito nos íbamos despidiendo e inclusive habíamos empezado a embalar en mis últimas semanas de embarazo. Hoy finalmente les damos la bienvenida a nuestra nueva casa. Todavía quedan algunas cosas por acomodar y algunas cajas, pero ya estamos más que instalados y enamorados de nuestro nuevo hogar. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más... Bueno... Bien, no se despierta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como verán, cocina nueva. Yo tengo el mate listo, como siempre, preparado cuando quiero charlar con ustedes. Estoy en la nueva casa, en nuestro nuevo hogar. Costó un montón encontrarlo. Si me siguen en Instagram deben haber visto. Primero que nació Bruni, ya no está más en mi panza. De hecho, está durmiendo acá al lado. Pero por ahora está tranquilita. Parece que está haciendo su siesta muy plácidamente. Así que podemos conversar tranquilos. Y bueno, yo quería hacer este video primero para despedirnos de la cocina anterior que nos vio y nos acompañó en un montón de videos. Y darle la bienvenida a esta nueva cocina que nos va a acompañar en toda esta nueva temporada. Y seguramente por bastante tiempo. Van a ver que tenemos mucha luz natural por suerte. Así que vamos a sacarle todo el provecho a esta luz. Ya vamos a ir agarrándole la mano a distintos planos. El delantal todavía está un poquito arrugado porque hay inclusive algunas cajas todavía por desarmar. Así que la plancha no sé dónde está. La ropa alguna está acomodada, otra no. Pero bueno, de a poquito vamos acomodándonos. Pero no quería pasar sin conversar con ustedes. No quería dejar pasar estos días sin mostrarles la nueva cocina. Sin contarles que había nacido Bruni. Yo no sé si me siguen la mayoría en Instagram. Creo que sí. Pero ahí van a ver que... Bueno, les conté primero. Todo el relato del nacimiento de Bruna. Hermoso para que puedan verlo. Está ahí todo en nueve posteos diferentes en Instagram. Todo contadito como si fuese una historia. También les conté y les dejé en historias destacadas. La odisea que fue encontrar un hogar. Poder mudarnos. Pero bueno, finalmente llegó. Y tenemos esta cocina preciosa. Para poder cocinar de ahora en más. Estoy súper ilusionada. Súper entusiasmada. También yo estoy como reorganizándome. En esta nueva vida de ser mamá, por supuesto. Viendo qué tiempo demanda Bruni de mí. Y dándole absolutamente toda mi prioridad a ella en este momento. Ella tiene un mes y medio. Así que es muy chiquitita. Necesita todavía de estar mucho con su mamá. Pero por suerte tengo la posibilidad de trabajar desde casa. Entonces bueno, me dedico al 100% a ella. Y en estos ratitos que ella me va a ir dando de sus siestas y de estar más tranquilita. Ahí voy a aprovechar yo para volver al ruedo y grabar estos videos para ustedes. Así que espero que les guste la cocina. Le damos la bienvenida con todo. Yo estoy súper ilusionada. Y bueno, los veo pronto en nuevos videos, en este nuevo ciclo de este canal. Y espero que me cuenten qué recetas les gustaría que veamos. Y sobre todo, algo no menor. Un detalle no menor. Es una cocina que nos va a acompañar en los 100.000 suscriptores. Porque estamos a muy poquito de poder llegar. Así que si están viendo este video o vieron algunos de los videos del canal. Ayúdenme compartiéndolos con sus amigos, con sus seres queridos. No sé, algún conocido que no sepa cocinar o que esté buscando alguna receta. Mirá, te comparto el video de esta chica. Ayúdenme suscribiéndose. Para mí es sumamente importante. A ustedes les lleva un clic nada más. Pero les garantizo que eso hace que mucha más gente me conozca. Y por ende, mucha más gente forme parte de esta comunidad. En donde yo no me guardo ningún secreto. Y las recetas salen al 100%. Ustedes ya lo saben. Les mando un beso enorme. Gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, los espero en esta nueva cocina. Nos vemos muy prontito.